Música Qué guapa tu cara, qué rojo tus labios Que rojo tus labios, qué guapa tu cara, qué rojo tus labios Que rojo tus labios, qué bomba serena, qué rojo tus labios Porque la noche se fue, entre mi mano la tuve, amándote mujer Porque el consuelo que tengo que ir a volver Música Qué guapa tu cara, qué guapa tu cara, qué rojo tus labios Porque la noche se fue, entre mi mano la tuve, amándote mujer Porque el consuelo que tengo quisiera volver Música 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 La vida me apoderaba, amigo banderichero, yo la vida me pasaba en arena, en un alejo, hasta tarde de corrida yo salía a probar ruedas, muestra grande todos los días y con ella yo no puedo, quiero bajarle la mano y me quita la muñeca, yo me arrimo más despacio y me da la boltereta. Música Un intento de faena cuando estaba apartaliente, me dice que bonita es esta brea presidente, yo que iba por la vida de alegre y aventurero, era el rey de la corrida, el rey de los borreros. He dado con una niña que me está volviendo loco, de los oídos me guiña y me lleva con ruedas, me gustan sus ojos negros, me gustan sus pies morenas, no le cambio los perreros, pero los pierden cadenas. Música Cuando tiro la montera, siempre cae boca arriba, comenta la plaza entera, fúbrete la tabernita. Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!